Con este tutorial finalizamos los ejercicios correspondientes al resumen de la unidad 14 de su material Let's Read and Practice, específicamente la parte C y el ejercicio o los ejercicios para la parte C están tanto en la página 71 como en la página 72. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? En esta parte vamos a leer el texto y vamos a escribir nuestro resumen, pero de nuevo lo vamos a hacer paso a paso, lo vamos a dividir en dos partes, fíjense cuáles son las instrucciones, vamos a leer las instrucciones para este ejercicio. Lo primero que voy a hacer en la parte A es escribir el tópico y las tres ideas más importantes, es decir, que voy a escribir una especie de borrador. Una vez que tenga mi borrador, entonces me voy a la parte B y escribo mi resumen en un párrafo coherente, pero primero he identificado los elementos que me van a ayudar a construir ese resumen. Bueno, vámonos al texto original. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a aplicar las estrategias que he utilizado hasta el momento y que se han presentado sobre todo en los dos primeros tutoriales. Voy a fijarme en el título, en los subtítulos si los tiene, en el nombre del autor y la fecha si los tiene, e inmediatamente cuántos párrafos tiene y comienzo a leer, a escanear mi texto rápidamente y fijarme en todas las nociones o palabras que se repiten a lo largo del texto. Una vez que hago eso, escribo mi tópico, construyo mi tópico, es decir, que me voy a ir aquí a la parte A y escribo mi tópico. El tópico es propuesta de definición de brechas digitales. Ya tengo mi tópico. Ahora voy a identificar las ideas principales. Me regreso de nuevo a mi texto original y voy a leer de nuevo y comienzo a identificar las ideas principales, eliminando información irrelevante como ideas secundarias, citas, ilustraciones, ejemplos. A menos que el ejemplo se repita mucho y sea importante mencionarlo en mi resumen. Una vez que identifico mis ideas, comienzo a escribirlas con mis propias palabras, es decir, las parafraseo y trato de ser lo más objetivo posible. Entonces, me regreso a mi ejercicio y ya tengo mi tópico. Ahora escribo mis ideas, ya las identifiqué. Ahí tengo la número 1, escribo la número 2, escribo la número 3. Entonces, ya tengo mis tres ideas. Una vez que he identificado mis tres ideas, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, simplemente voy a construir, voy a escribir mi resumen. Ya tengo todos los elementos para escribirlo. Entonces, procedo a escribirlo. ¿Qué es lo primero que hago? Voy a escribir el título, escribo la traducción del título. Si es un grupo nominal, aplico mi regla a los grupos nominales para escribir el título apropiadamente. Simplemente, el subtítulo, si tiene un subtítulo, por supuesto, voy a escribir el subtítulo cuando esté cercano al título principal. No es que me encuentre en el texto una serie de subtítulos y voy a traducir todos los subtítulos. Solamente si ese subtítulo está cercano al título principal, como es el caso de este artículo que estamos analizando. Y, bueno, aquí tengo mi párrafo. Fíjense que aquí tengo todas las ideas, ¿ok? Las tres ideas que voy a utilizar para mi resumen están acá. Simplemente tengo un párrafo y he utilizado, lo he escrito, por supuesto, en forma coherente, tal y como se evidencia en este resumen. Fíjense que inicio con según Bruce Arnold, identificando al autor la fecha. Aquí tengo dos ideas que las combiné, hice una combinación acá. Acá tengo otra idea. Y, por último, tengo la idea donde se mencionan a los autores. Fíjense que escribo otros análisis, otros. De hecho, es un marcador de discurso que indica que agrego, en este caso, más información o más referencia para sustentar esa noción de brechas digitales por parte del autor, Bruce Arnold. Entonces, allí tengo mi resumen. Es todo lo que voy a hacer, ¿ok? Gracias.